Canciones desechadas porque ya no me gustaban Porque hablaban de personas que en mi vida no son nada Aprendes a quererte cuando ya no quieren verte Solo hay una vida y ellos no deben tenerte Mentiras y mentiras que te tragas día a día Tiempo pasado fue mejor, es lo que decían Viendo gente por la calle con miradas frías Muchos tienen doble cara así que les confía En esta dura vida todo el mundo tiene un precio Flipados que se creen que valen más y son necios Van de subidos y de todos los más recios Esta gente en esta tierra sobra los desprecio Todo en esta vida tiene solución menos la muerte Deja de pensar que vales de mi vida No eres parte, ya te descarté, no quiero verte Te quiero distante, bastante aguanté Cada vez que me engañaste y no Ya no aguanto más en este mundo La soga ya me ahoga y el dolor es muy profundo Espero impaciente a que pasen los segundos Veo como sin remedio poco a poco yo me hundo Respiro Vuelvo de nuevo como si empezara de cero Siendo tercero en cada base suelto frases sin miedo Cuando escribo Pienso que vuelo por el cielo y no se me sube Porque tengo los pies en el suelo Pero gasto suela cuando el corazón me quema Y a mi puerta de madera ya no llama la pena Se piensa que es muy buena pero nadie la espera Me cuesta respirar y creo que me falta el aire Es por culpa de estas rimas que hacen que me mire No rechazo letras que me conceden el baile Y me quedo mirando al folio para que me inspire Para aliviar toda la mierda que contiene mi cerebro Solo necesito escribir en un cuaderno Haciéndolo mantengo todo lo vivido eterno Y si me arrepiento siempre puedo llegar y romperlo Turillos destrozados por errores del pasado Pero paso porque aquella historia ya la he superado Idiotas que se ríen de desgracias del de al lado Esas mentes ya no sienten nada Se merecen un disparo El rap me mantiene vivo en esta peculiar película Sobran las palabras y la historia ya está escrita Así que estate calladito, presta atención y disfruta El tic-tac-dic-tac y mi lírica marchita Simplemente flipa como lo hago sin que el tiempo me detenga Sin que me corte en la sala, suelto rabia que contenga Todo tiene un límite y si tensas esta cuerda Al final sin darte cuenta vas a acabar por romperla Escribir cuando yo quiero es así que es mi rutina En este tema suelto mi rabia contenida No tengo más que hablar y así es como termina Termina, 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 termina Gracias.